hola a todos vamos a ver cómo abrir el panel de emoji bueno vamos directo al crán lo primero que vas a hacer es darle a la tecla que te voy a dejar de windows más punto y ya se me estaría desplegando el panel de emoji fácilmente pero si tú ves que en google no te funciona supongamos apretar windows más punto pero no te funciona solo es cuestión de darle clic derecho clic izquierdo y darle y ahí como puedes ver te sale el emoji y a los lados los comandos que puedes usar es muy fácil y sencillo ya lo puedes usar para whatsapp buscar cualquier cosa para vídeos de youtube poner tu emoticono bueno si te gustó este pequeño tip con un like y una suscripción me estarías ayudando muchas gracias